...en donde, bueno, las preguntas, que comenten también sobre el tema con nuestro invitado de esta tarde. Estas charlas de Café con Ciencia son una colaboración entre la Dirección General de la Ciencia de la UNAM y la Biblioteca de la UNAM. Es el doctor Enrique Galindo Fentanes, él es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Puebla y doctor en biotecnología por la UNAM. Desde 1998 es investigador en el Instituto de Biotecnología, que se encuentra en el campus Morelos, así que nos visita desde Cuernavaca el doctor. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus líneas de investigación se han centrado en el área de ingeniería y la tecnología de bioprocesos. En los aspectos de innovación tecnológica, es autor de varias patentes otorgadas y ha participado en el desarrollo de procesos biotecnológicos que han sido transferidos a sus usuarios. Destacan los trabajos que ha liderado el doctor Galindo en el desarrollo de tecnologías para el control biológico contra una de las enfermedades del mango, que es la antragnosis de la que también nos estará hablando y cuyos resultados de estas investigaciones han sido el primer biofungicida que se ha desarrollado en México. Y bueno, por este desarrollo y por su trayectoria, pues ha recibido premios importantes a la innovación a nivel nacional y latinoamericano. Ha sido primer lugar del premio ADIAT en categoría PYME y el premio Innovadores de América, categoría Empresa e Industria, respectivamente. Efectivamente, en julio de 2017 recibió el premio Innovagro. El doctor Galindo es editor y coeditor de seis libros y ha publicado 90 trabajos de divulgación. Es autor del libro El quehacer de la ciencia experimental, publicado por Siglo XXI Editores y la Academia de Ciencias de Morelos. La trayectoria del doctor Galindo ha sido reconocida también con premios, recientemente como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Innovación, Tecnología y Diseño. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Y bueno, como les comenté al principio, pues actualmente se desempeña como secretario de Vinculación del Instituto de Biotecnología y es editor de la revista Biotecnología en Movimiento, una publicación de divulgación de la ciencia y pues al final de la charla aquí hay algunos materiales para que conozcan parte de estos trabajos y pues se lleven algunos materiales a casa. Doctor, pues a nosotros nos gustaría empezar a plantear el tema desde la cuestión de qué es ciencia, qué es tecnología y cómo llegamos a la innovación, porque son tres conceptos que han sonado mucho en los últimos años cuando se habla del desarrollo de los países, se dice que una economía exitosa tiene forzosamente que tener estos tres elementos, pero cómo distinguirlos, cuándo cambia uno a otro y no confundirlos. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí esta tarde en este recinto maravilloso que es la Biblioteca Paz Concelos y muchas gracias a la DGDC y a la UNAM. Agradezco mucho la invitación, decía, tanto a la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, mi casa y la Biblioteca Paz Concelos. Me preguntaba cuál era la diferencia entre ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, ciencia fundamentalmente es una actividad creativa del hombre que fundamentalmente tiene el objetivo de entender la naturaleza, generar conocimiento, saber cómo funcionan las cosas o por qué funcionan las cosas. La ciencia tiene una aspiración universal, simplemente de conocimiento, el principal producto de la ciencia es el conocimiento. Para que ustedes se den una idea de la cantidad de ciencia que se hace en el mundo, los científicos normalmente lo que hacemos cuando nosotros como resultado de nuestros proyectos de investigación descubrimos algo o logramos entender algo de un proceso natural, físico, matemático, biológico, químico, normalmente lo que hacemos es publicamos esos conocimientos en revistas científicas. Las revistas científicas son muy aburridas para el público en general, están escritas en inglés generalmente, tienen muchos términos muy complicados, muchas ecuaciones, porque no están diseñadas para el público, están diseñadas para otros científicos. Pero esa es la principal labor que hacemos los científicos, es divulgar el conocimiento que generamos en publicaciones científicas. Y para que se den ustedes una idea, se estima actualmente que se producen cerca de 30 millones de artículos científicos al año, o sea, esa es la velocidad a la que estamos generando el conocimiento en todas las disciplinas de estudio. Obviamente es una cantidad de información enorme y es incluso difícil estar al día en lo que nosotros llamamos la literatura, que es simplemente ese conjunto de artículos científicos que publicamos los científicos. Ahora, ¿qué es la tecnología? La tecnología fundamentalmente es la aplicación de la ciencia y puede haber casos en que sea una tecnología que se ha desarrollado empíricamente, a veces sin tener los principios científicos detrás. Les doy un ejemplo, cuando se descubrió la aspirina, la aspirina se obtuvo de una corteza de un árbol y se empezó a probar para muchas cosas y realmente el que nos quite el dolor de cabeza, a la aspirina, no lo acabamos de entender hoy todavía, el por qué. En una medicina tan simple como la aspirina, cuando uno tiene un dolor de cabeza, lo que casi siempre uno hace, dice, pues tómate dos aspirinas y se te quita, y generalmente se le quita a uno si no tiene un problema mayor. Pero por ejemplo, este es un caso de un desarrollo en el que no necesariamente teníamos el conocimiento científico y sin embargo se desarrolló un producto que se puede usar. En este caso, la tecnología, quería decir, el proceso de manufactura de la aspirina, por ejemplo. ¿Qué es la innovación? La innovación es la incorporación de un nuevo producto o servicio al mercado. O sea, solo es innovación cuando estos productos, servicios o desarrollos llegan al mercado. Alguien los puede comprar o vender y puede que se regalen, no necesariamente tienen que tener un precio, pero tienen que estar en el mercado y están resolviendo un problema. Afortunadamente yo he pasado por las tres etapas, tanto de la investigación científica, de la tecnología y de la innovación, y de eso quiero platicarles, pero contestando tu pregunta, eso podría decir. Les agradecería, no sé cuál es la dinámica, pero a mí me gusta que me interrumpan. Entonces, si me quieren hacer una pregunta, un comentario, una duda, en cualquier momento simplemente levanten la mano y con mucho gusto ustedes tienen la palabra. Exacto, así es justo la dinámica. En cuanto tengan, por favor, si no sus comentarios solo nos levantan la mano, mi compañera Rosa Isela les pasa el micrófono. Y doctor, cuéntenos la experiencia que han tenido en biotecnología, con esta cuestión de la innovación y el emprendimiento, porque como dice, usted ha transitado estas fases de investigación científica, basada en tecnología, pero la innovación y el emprendimiento tiene otro… Tomás, también habla mucho de creatividad, habla mucho también de proponer también productos que tengan valor también para el desarrollo de México. Cuéntenos, por favor, cómo empiezan a reunirse y a finalmente crear esta asociación de innovación. Quizás antes de eso déjenme decirles por qué me volví innovador. Como buen mago, no es un sombrero, pero sí es una bolsita en donde puedo sacar algo. Y entonces, lo que quiero… Les traje el producto que desarrollamos, para que vean que se puede comprar en cualquier tienda de agroquímicos. Este producto que está aquí es un polvito blanco que tiene una bacteria y que nos tomó más o menos 12 años desarrollarlo. Desde la investigación básica, después el desarrollo de la tecnología y finalmente la innovación. La innovación no fue hasta que tuvimos este frasquito y lo pudimos poner a la venta en un anaquel de una tienda de agroquímicos. Les cuento brevemente de qué se trata esto para que puedan comprender más o menos el esquema. Bueno, hace muchos años, hace cerca de 18 años, me encontré con un investigador en un congreso en Acapulco. Era un investigador que trabajaba en una institución que se llama el CIAD, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, en Culiacán. Y probablemente ustedes sepan que Sinaloa es el principal productor de mango de exportación en México. En México se exporta mango desde Chiapas hasta Sinaloa. Y nuestra posición geográfica es privilegiada porque podemos empezar a producir mango en marzo en Chiapas y podemos terminar de producir mango en junio en Sinaloa. Entonces, toda la costa del Pacífico es productora de mango. Y los productores de mango tenían un problema, que hay un hongo que afecta a los mangos y probablemente todos nosotros en el supermercado hemos comprado mangas con manchitas negras. Normalmente uno pela el mango y no tiene ningún problema, se lo come. Esas manchitas negras es una infección, es ocasionada por un hongo, no es el proceso de maduración normal del mango. Yo mismo pensaba eso hace 18 años, cuando yo iba al mango y me acompañaba a mi esposa que está aquí acompañándome, como siempre me acompaña en todo, incluyendo en estas aventuras, yo pensaba que esas manchas que le salían a los mangos era un proceso natural de maduración. No, esas manchas son ocasionadas por un hongo. El problema es que si uno quiere exportar esos mangos, no los aceptan en los mercados internacionales, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, esos mangos con manchas simplemente no los aceptan, por eso no los comemos nosotros aquí, porque allá no se pueden exportar. Para exportar un mango a Japón o a Estados Unidos o Europa, el mango tiene que ser prácticamente perfecto, es un mango que no tenga ni una manchita. Entonces, para evitar las manchitas, pues hay que evitar la infección del hongo que las causa. Y para evitar la infección del hongo que las causa, hay que usar un fungicida, algo que mate al hongo. Eso es lo que hacen los agricultores normalmente. Para que los mangos no se les manchen, fumigan los mangos con fungicidas sintéticos de síntesis química, que logran controlar la enfermedad en cierto nivel. Entonces, sí se pueden producir mangos bonitos usando estos fungicidas. Sin embargo, el problema para exportarlo a los mercados internacionales es que se necesitan dos requisitos. Uno, que el mango esté bonito, que no tenga manchas. Y segundo, que no tenga residuos de pesticidas. Entonces, los exportadores de mango tenían un dilema. Si no usaban el fungicida, los mangos les salían manchas y no los podían exportar. Y si usaban el fungicida, podrían lograr los mangos sin manchas, pero ahora no los podían exportar, no por la ausencia de manchas, sino porque tenían un residuo de un pesticida de síntesis química. Estaban fritos, no tenían… Si no uso el remedio, se me enferman y no los puedo exportar. Y si uso el remedio, quedan sanos, pero ahora no los puedo exportar por el residuo del remedio. Ese era el problema central. Entonces, nosotros como biotecnólogos, en colaboración con estos colegas del CIAD en Culiacán, se nos ocurrió una alternativa biológica. En vez de usar un producto de síntesis química, usemos un producto biológico. Y ese producto biológico es una bacteria que está contenida en este producto. ¿Qué hace esa bacteria? Esa bacteria es enemiga natural del hongo que causa las manchas. Y existe en la naturaleza, de hecho, nosotros para desarrollar esto, nosotros fuimos a los campos de mangos en Sinaloa y buscamos sobre todo en lugares donde hubiera normalmente en un campo de mango, pues todos los mangos están manchados y de repente por ahí en una esquinita, unos dos o tres árboles no tienen manchas, están libres. Es obvio que algo había en esos árboles que impidió que se mancharan. Entonces, ahí fuimos a buscar porque lo más probable es que hubiera algo y ese algo resultó ser una bacteria. Tardamos como tres años buscando estos microorganismos en el campo, íbamos al campo, aislábamos los microbios, generalmente bacterias y levaduras, y los probábamos como enemigo natural del hongo, patógeno, el que causaba las manchas en el laboratorio. Entonces, había algunas bacterias de las que habíamos aislado que impedían más que otras el crecimiento del hongo, o sea, eran más enemigas, vamos a decirlo. ¿Y por qué es la enemistad? Esta bacteria sintetiza muchos productos naturales, porque los sintetiza una bacteria, que son antifúngicos, pero antifúngicos biológicos, y no sintetiza uno, sintetiza muchos. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue aislar el microbio, probamos miles de microbios, los probamos en el laboratorio, nos quedamos con cientos de microbios, los seguimos probando más estrictamente, hasta que nos quedamos con ocho microbios que eran los mejores de todos, y esos los probamos en un invernadero, en plantitas de mango chiquitas. De esos ocho, nos quedamos con dos, que eran los mejores de los ocho, ahora sí que era el cuento como el de los perritos, de los siete que quedaban. Nos quedaron dos, y esos dos los probamos ya en árboles de mango, en huertas de mango, en cerca de diez o veinte árboles, y finalmente uno de ellos fue el mejor, ya probándolo en el nivel de campo, en varios árboles de mango, ya no en macetitas. Entonces, bueno, encontramos a nuestro microbio estrella, que en este caso es una bacteria, pero ahora el problema era cómo poníamos, fíjense, ahí teníamos la tecnología, habíamos hecho la ciencia, habíamos aislado los microbios, reportamos dónde los aislamos, qué hacían, qué características tenía cada microbio, y publicamos un artículo en una revista científica, en donde decíamos, miren, aislamos estos microbios, estos cincuenta tienen esta actividad, estos ocho tienen esta mayor actividad y estos dos son los mejores de todos. Hasta ahí describimos el fenómeno, eso es ciencia, lo publicamos en las revistas científicas para otros científicos, pero fuimos más allá, dijimos, bueno, y si queremos que esto le sirva a alguien, además del conocimiento científico, teníamos que ir más allá, teníamos que desarrollar un producto que los agricultores pudieran usar, para eso teníamos que desarrollar una tecnología para producir este producto, eso nos tardamos otros tres años, más o menos, en desarrollar, porque una cosa es tener la bacteria cultivada en un líquido, en agua normalmente, lo cultivamos en fermentadores, en grandes fermentadores, que los fermentadores no es otra cosa más que un recipiente, en donde logramos cultivar un solo tipo de microorganismos y le proveemos oxígeno a través de burbujearle aire como en las peceras, controlamos y podemos reproducir, las bacterias se reproducen muy rápido, una bacteria se duplica su masa en media hora o 20 minutos, en 20 minutos hay el doble de las que había hace 20 minutos, entonces como el tablero de ajedrez, el crecimiento logarítmico dicen, no se sepan la anécdota del que inventó el ajedrez, se lo enseñó a un jeque y cuando le enseñó el tablero de ajedrez, digo oye qué maravilloso juego, dime qué te puedo ofrecer en recompensa por haber inventado este maravilloso juego, dice mira es muy sencillo, ustedes saben que el ajedrez tiene 64 casillas, 8 por 8, me das un grano de trigo por la primera casilla, por la segunda casilla me das 2, por la tercera casilla me das 4, por la siguiente casilla me das 8, luego me das 16, luego me das 32, y el ajedrez clico y ahora no hay problema, yo pensé que iba a ser algo más, si ustedes hacen el cálculo, no alcanzarían todos los graneros de trigo del mundo para pagarle lo que le había dicho el jeque que le iba a pagar, que es justamente lo que ilustra el crecimiento exponencial, es muy poquito, al principio es muy poquito, pero cuando hay 10 millones en la siguiente casilla se vuelven 20 millones y luego en la siguiente se venden 40 millones, 80 millones, 160 millones, 320 millones, etcétera, exactamente es el mismo caso como crecen las bacterias y eso se duplica, entonces nosotros podemos hacer en unas cuantas horas producir millones de bacterias, eso es lo que hicimos, pero después el agricultor no podía aplicar nuestro sistema de fermentación, no en el campo, tenía que tener un producto que fuera estable, que lo pudiera almacenar en su bodega, que lo pudiera poner en sus mochilas para fumigar, etcétera, y entonces lo que hicimos fue desarrollamos una formulación sólida, esto es un polvo que tiene un inerte en donde suspendemos al microbio, este microbio es un microbio que está en estado de latencia, está vivo, pero está en estado de latencia, mientras esté aquí, si no tiene agua, no crece, entonces eso es lo ideal porque lo que queremos que es aquí es que se permanezca vivo, pero que no crezca, cuando esto lo suspendemos en agua, esa bacteria en estado de latencia que se llama una espora, una espora es lo que se llama el término técnico de una espora, que se hagan de cuenta es una especie de un quiste, las bacterias generan una concha alrededor de ellas y se pueden preservar, incluso hay bacterias que se han preservado por millones de años y siguen siendo vivas, eso es lo que está aquí, entonces aquí tenemos esporas de esa bacteria. Cuando este producto tiene un inerte, que es simplemente un soporte sólido, que es un soporte sólido que además nosotros diseñamos con otra finalidad, uno, primero que fuera muy fácil de usar en los fumigadores, esto se puede usar desde un fumigador de jardín, de estos de Sprice, hasta una mochila fumigadora, o se puede fumigar con avioneta, cualquiera. La otra característica es que una vez que esto se suspende en agua, lo que queremos, porque acuérdense que para que la bacteria ejerza su acción, tiene que estar viva, si está como espora no hace nada, es inerte, tiene que germinar la espora, entonces cuando le ponemos agua a esto, en el medio sólido que tiene como soporte, también le ponemos algo de alimento para la bacteria, de tal manera que cuando la suspendemos y la fumigamos en los árboles de mango, por ejemplo, la bacteria tiene ese soporte, tiene agua, entonces tiene humedad, germina y como le damos un poquito de alimento, crece muy rápido, que es lo que queremos, pero queremos que eso suceda en el árbol, la bacteria crece muy rápido, coloniza las hojas y los frutos, entonces impide que el hongo, que normalmente el hongo llega a través de esposas, de los campos vecinos o de la cosecha anterior, etcétera, se infectan, entonces si nosotros cubrimos con esta bacteria, esta bacteria le hace una especie de capa protectora, tanto a las hojas como a los frutos, de tal manera que si llega el hongo, ya no se puede instalar y entonces no generamos la enfermedad. Entonces, sí. Sí, bueno, esta es la primera parte de la historia, doctora, ahorita vamos a continuarla, tenemos una pregunta, por favor. Ahí se oye. Felicidades por la comunicación y la información. Yo conocí a un doctor en la física de Aguantía, que tiene una parte internacional de un producto que ya no ha hecho, no se efectiva, que tiene que ver con la salud humana, para controlar los procesos de glucémica, que también hay tres lados para que ayer de todo el producto, y por esa situación fracasaron el poder de introducir a México, teniendo esa patente de la vida, que no se trataba de hacer un laboratorio de modura. ¿Qué tiene que ver con la corrupción con el retraso científico, la dependencia tecnológica y los procesos de desarrollo? Bueno, es una pregunta muy fácil de responder, mucho. La corrupción no solamente afecta a la ciencia y la tecnología, afecta a todas las esferas, mientras no erradiquemos esa lacra de la corrupción y de la impunidad, yo creo que esos son los principales problemas que tiene México, la corrupción y la impunidad, porque en otros países hay corrupción, pero no hay impunidad, el que la hace la paga, aquí el que la hace casi nunca la paga. Entonces, eso va más allá de la ciencia, de la tecnología, está mucho más allá y no sobrepasa. Entonces, yo diría… y debo decirles que hay ejemplos en donde la corrupción ha limitado el desarrollo científico y tecnológico en México y en otros países, pero ahorita le cuento un poco qué tuvimos, tenemos que hacer nosotros, que es la siguiente parte, para no fracasar a pesar de… nosotros también tenemos la patente de esto, tenemos dos patentes, este producto está patentado, bueno, el proceso para hacer este producto, porque el producto no se patenta, lo que se patenta es el proceso para hacer el producto, está patentado en México y en Brasil, ya nos otorgaron la patente, pero tener la patente no basta, eso simplemente una patente es un certificado de propiedad, es como las escrituras de una casa, la tecnología es la casa, las escrituras es la prueba de propiedad, no el título de propiedad de la casa, en el caso este, el título de propiedad de la tecnología se llama patente. No sé si continuamos… continuamos precisamente para… porque bueno, decíamos, este es uno de los casos de éxito, que incluso ha ido creciendo, porque se han sumado otros investigadores también innovadores, pero continuemos. Termino con este ejemplo y luego les cuento de los otros innovadores. Entonces, fíjense, más o menos en… por ahí de… esta investigación empezó más o menos en el año 2000, las primeras pruebas en Sinaloa y demás. Por ahí del año 2005, ya teníamos, digamos, un prototipo de la tecnología, y de hecho solicitamos la patente en 2005, la patente del proceso. Fíjense, nada más aquí abro un paréntesis para las patentes. Esa patente que solicitamos en 2005, nos las otorgaron en 2011 en México, seis años después, y nos las otorgaron en 2016 en Brasil, y dura 20 años, las patentes, el título de propiedad dura 20 años, a diferencia de las casas que son para toda la vida. En el caso de las patentes, solo duran 20 años, ¿no? Entonces, nuestra patente que solicitamos en 2005, se vence en 2035, no, 2025, 20 años, ¿sí? Pero como nos las otorgaron en 2011, pues ya nos tenemos menos tiempo, porque los 20 años corren a partir de que se solicita la patente, no que se otorga la patente. Así, esa es la ley de patentes a nivel mundial, no la estoy criticando, así es, así es, y en todo el mundo, no nada más en México, es en todo el mundo. Bueno, ya teníamos nuestra, en 2005 ya habíamos hecho nuestra solicitud de patente, y entonces, lo que hicimos como universitarios, lo que normalmente hace un universitario cuando tiene este desarrollo, ofrece su tecnología a alguna empresa, ¿no? O algún empresario que quiera comercializar el proceso, o sea, hacer la innovación, ¿sí? Nosotros ya teníamos la ciencia, ya teníamos la tecnología, y faltaba la innovación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue escribir un artículo, no científico, sino de divulgación, que publicamos en una revista de agricultura, que leen los agricultores, y nos contactó un exportador de mango de Sinaloa, y cuando nos dice, oiga doctor, qué maravilla, yo es exactamente lo que ando buscando, porque tengo el problema, él exportaba a Japón, y en Japón es tolerancia cero, nada más para que se den ustedes idea de lo lucrativo que es el mercado japonés para exportación de frutas de México, si un mango en México cuesta un peso, en Estados Unidos cuesta como dos cincuenta, tres pesos, en Europa cuesta entre cuatro y seis pesos, y en Japón cuesta entre diez y doce pesos, el mismo mango, ¿sí? Entonces, es un mercado muy lucrativo, claro, pero así son los estándares de calidad que exigen, son tolerancia cero, mangos perfectos, ¿no? Entonces, nos contaba historias de terror, que decía, fíjense, yo compro la cosecha, de ahí yo llevo a mis cortadores y corto el 25% de la cosecha para escoger solamente los mejores mangos, pero pago la cosecha completa, se la compro, para que yo tenga el derecho de cortar yo, es como la marchanta que le da uno chance de escoger, ¿no? El precio es diferente si uno escoge que si no escoge, ¿no? Normalmente, sucede lo mismo en estos aspectos. Y tenía que lograr esos productos de calidad perfecta y hay veces compraba los mangos, luego los pasaba a la empacadora, porque deben decir, los mangos que están en Japón son unos verdaderos tesoros para ellos, los empacan en unas cajitas como de niño Dios, ¿sí? Nada más para darles una idea, en Japón, dos o tres mangos en una cajita de cedro, es un excelente regalo de bodas, para que se den ustedes una idea, un… tres mangos pueden llegar a costar 100 dólares en el mercado final, ¿sí? Entonces, pero tienen que ser perfectos, no tienen que tener manchitas, por supuesto, ¿no? Entonces, si uno quería ir a ese mercado, pues este exportador a Japón justamente tenía el problema que les describí al principio, usaba el químico, resolvía el problema de la enfermedad, pero ahora tenía el problema del residuo químico, cuando vio esto dice, es exactamente lo que yo necesito, ¿no? Y nos dice, oiga, ¿dónde puedo comprar una tonelada? Y pues yo como investigador le dije, oiga, bueno, nosotros no le podemos vender una tonelada, por varias razones, primero porque no la tenemos, segundo, porque no tenemos un producto que venderle, y bueno, nosotros somos científicos, ¿no? Somos profesores universitarios, y lo que yo le puedo dar es, le doy una copia de mi solicitud de patente, le doy una copia de mi artículo científico, ¿no? Que está escrito en inglés, pero bueno, no importa, o bueno, le puedo dar una muestra de cinco gramos, ¿no? No, pues a mí cinco gramos no me sirven para nada, ¿no? Entonces, bueno, él nos contactó y le dijimos, bueno, pero está disponible la tecnología, si quiere usted, nosotros, la universidad le licencia la tecnología, o sea, licenciar la tecnología quiere decir, venderle los derechos de explotación de la tecnología, de la patente, ¿no? Aunque la patente es propiedad de la UNAM y del SEAD, ¿no? Se puede licenciar a una empresa, ¿no? Dice, no, pero a mí no me interesa producir, yo soy productor y exportador de mangos, a mí no me interesa producir uno de mis insumos, ¿no? Que es el biofungicida, pero bueno, platicamos y entonces llegamos a un acuerdo y le dijimos, bueno, ¿por qué no lo prueba en algunos, le podemos hacer con mucho esfuerzo, le podemos dar dos kilos, dos botes de esto, todavía no existía este bote, ni se llamaba fungifrí, ni nada, esto era un polvito blanco, prototipo, se lo llevó a sus huertas, las probó y le funcionó, ¿no? Nosotros ya la habíamos probado cerca de seis años en diferentes cultivos de diferentes variedades de mango en Sinaloa, pero no lo habíamos probado con fines comerciales, ¿no? entonces luego al siguiente año nos dijo, oiga, si funcionó, dice, ¿podría seguir usándolo? Bueno, en la medida que nosotros le podamos dar una muestrecita, entonces convenció a algunos de sus clientes, o sea, a los que él le compraba mango, para que lo usaran, pero les dijo, les puso dos condiciones, dice, miren, primero, yo te doy el polvo de la UNAM, porque así le decían, ¿no? el polvo de la UNAM, te doy el polvo de la UNAM y tú lo pruebas, pero me das la bitácora de uso, dice, porque es como los médicos, el médico da la receta y luego el paciente le reclama que no se curó y resulta que no se tomó la medicina, pero el culpable es el médico, no la medicina, por supuesto, entonces él ya lo sabía muy bien y dice, bueno, yo te doy la medicina, pero sigue las reglas del médico, y además dame tu bitácora, de dónde, cuándo fumigaste, qué condiciones, qué otras cosas le pusiste, cuándo regaste, toda la bitácora, para estar con él. Entonces, el primer año se animaron dos productores de mango, el segundo año se animaron cinco y para el tercer año ya había diez productores, porque el producto les funcionaba, y la mejor recomendación es de boca a boca, al vecino de al lado y la envidia, al vecino de al lado le dice, a ver, los mangos del vecino no tienen mancha, qué estará haciendo, le está poniendo un polvito de la UNAM, entonces preguntaba, oiga, y no nos puede dar a nosotros también del polvito de la UNAM, pues sí, así se los fuimos dando poco a poco. Total, para no hacerles el cuento es largo, después de tres años de ya haber probado con cerca de diez diferentes productores comerciales de mango, llegó el momento que dijo, bueno, ahora sí ya necesitamos la tonelada. Entonces, nosotros lo que hicimos fue empezar a visitar, fuimos a todos los congresos de fitopatología, la fitopatología es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas, fuimos a todos los congresos de biotecnología, fuimos a los congresos de control biológico, que es este fenómeno que sucede, fuimos a todos los congresos de productores de mango a ofrecer nuestra tecnología. Y bueno, contactamos, tres empresas se mostraron interesadas, que eran empresas de agroquímicos mexicanas, que se mostraron interesadas y nos dijeron, bueno, vamos a negociar con una de ellas, incluso llegamos a escribir el contrato de transferencia de tecnología, pusimos el precio de la tecnología, la fecha de firma del convenio, todo esto, y una semana antes de firmarlo, nos dicen que siempre no. Durante tres años, estuvimos buscando y negociando con estas empresas, no al mismo tiempo, sino consecutivamente, porque no se lo podíamos vender a dos empresas al mismo tiempo. Total, que por ahí de 2008, o sea, ocho años después de que habíamos iniciado la investigación, ya habíamos escrito nuestro artículo científico, ya habíamos hecho nuestra solicitud de patente, y ya teníamos una tecnología que estaba disponible para que alguien la usara. Entonces, en una plática de café con un colega mío, muy querido, el doctor Antonio del Río, que es físico él, y actualmente es director del Instituto de Energías Renovables en Temisco, en Morelos, en aquella época era el director fundador del Centro Morelense de Innovación y Transferencia de Tecnología, cuyas siglas son CEMIT, para corto. Entonces, en una plática de café, le empecé a contar mi frustración, de todo lo que nos había pasado con las empresas y demás, y entonces me dice, oye, tu producto de veras es tan bueno como tú dices que es, dije, pues ya lo hemos probado durante siete años. Dice, oye, y tu producto es de veras tan estable como dices que es, ¿no? Sí, ya llevamos este producto, un polvito, ya tiene cuatro años y tiene el 99% de efectividad. Dice, oye, pues si no haces tú esto, no lo va a hacer nadie. Le dije, oye, pues yo soy investigador, yo soy profesor universitario, yo no soy empresario, ¿no? Y le dije, para ser empresario, se necesitan dos cosas que yo no tengo, una, tiempo, y otra, dinero. Y me dice, bueno, mira, lo del dinero, se puede arreglar. Dice, hay fondos, hay cosas a las que puedes aplicar y demás. Y el tiempo, bueno, tú trabajas 40 horas para la UNAM, ¿no? Sí, pues tu contrato dice que trabajas 40 horas, pero el día, la semana tiene más de 40 horas, ¿no? Se puede trabajar después de las 6 de la tarde, se puede trabajar los fines de semana, se puede trabajar durante las vacaciones de la UNAM, que son bastante generosas, se puede trabajar en Semana Santa también, ¿no? En fin. Entonces, el tiempo se puede resolver. Y bueno, ante ese dilema, y esa oferta que nos hicieron, la alternativa, teníamos tres alternativas en ese momento, la disyuntiva. Una era, como la tecnología no se había transferido, pues publicábamos todo lo que no habíamos publicado, ¿no? Porque lo protegimos por patente. Y bueno, eso enriquecía nuestro currículum, nuestro ego, ¿no? Me daban más puntos en la universidad, en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? El director me felicitaba, porque iba, así, trabajaba bien, producía muchos artículos, ¿no? Esa era una. La otra era simplemente cerrar la investigación, ¿no? Decir, bueno, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos hacer, ¿no? Ya publicamos, ya patentamos, ya tenemos el paquete tecnológico, bueno, ni modo, no hubo ninguna empresa que lo quisiera hacer, pues eso no es culpa nuestra. Lo archivamos y nos dedicamos a otra cosa. Déjenme decirle que eso es algo muy normal en la vida de un académico, de un investigador, que cierre una línea de investigación, porque piensa que ya está agotada, ¿no? Que ya no puede contribuir más, y se dedica a otras cosas, ¿no? Normalmente en los mismos temas, ¿no? No, no un biotecnólogo se va a dedicar a la astronomía de repente, ¿no? No, se va a dedicar a otros temas de biotecnología. Y dice, y la tercera era nosotros formar una empresa y llevar al mercado, o sea, cerrar el ciclo de la innovación con este producto. Y entonces, mi colega Leobardo Serrano, que también es investigador del Instituto de Biotecnología, y yo, que éramos los que estábamos involucrados, y somos inventores en la patente, dijimos, pues, es que la alternativa es echar a la basura ocho años de trabajo, y además ya tenemos las pruebas de que el producto funciona, y que hay interés comercial, ya se probó a nivel comercial, o sea, ya no estamos experimentando a ver si el producto funciona de adeveras, en los campos de adeveras, ya no en macetitas ni en cajitas en el laboratorio. Y entonces decidimos formar una empresa. Invitamos a otro colega amigo nuestro, que no es universitario, pero que es conocido nuestro desde hace mucho tiempo, pero que además trabaja en la industria biotecnológica de fermentaciones en México, entonces tiene muchos contactos. Entonces, los tres socios, el doctor Leobardo Serrano y el biólogo Calorroberto Gutiérrez, formamos en 2008 la empresa Agro y Biotecnia, así se llama nuestra empresa. Fundamos la empresa, y lo primero que el doctor del Río nos cumplió su promesa, nos incubó la empresa en el CEMIT, y la incubación, por ejemplo, tuvo dos cosas para nosotros fundamentales. Primero, nos dio un espacio físico donde trabajar y donde poder recibir un registro fiscal, porque aquí en México, apenas uno crea una empresa, le caen los inspectores de todo, de protección civil, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda, y les cuento, los primeros años, pues fíjense, nosotros fundamos la empresa el 8 de abril del 2008, y este producto se lanzó al mercado en noviembre del 2012, cuatro años después, durante cuatro años no producimos nada, y entonces llegaban los de Hacienda y decían, oiga, usted no declara impuestos, pues es que no hemos vendido nada, y otro decía, oiga, es que usted no paga los impuestos de sus trabajadores, no tenemos trabajadores, oiga, es que dónde están sus extinguidores en su planta, no tenemos planta, en fin, todo lo burocrático, y entonces el CEMIT nos dio un espacio físico, porque para Hacienda uno le tiene que dar una dirección física, no le puede decir, estoy en el ciberespacio, le dio una dirección física, ahí nos llegaban los reclamos, ahí nos llegaban todos los inspectores, ya tenían experiencia los del CEMIT, y nos incubamos durante dos años, del 2008 al 2010, finalmente nos graduamos como empresa, y conseguimos un donativo del Fondo Mixto Conacyt, Gobierno del Estado de Morelos, en ese sentido el doctor Rel Río nos cumplió la promesa de los recursos, que nos permitió hacer dos cosas importantes para poderlo culminar la innovación. Uno, ya habíamos probado el polvito de la UNAM, ya había sido demostrado que era efectivo en Sinaloa, sin embargo, si uno no registra ante las autoridades, en este caso de agricultura y de salud, el producto uno no lo puede vender legalmente. Todos los productos comerciales, sobre todo los que son de alimentos o pesticidas y demás, tienen que tener dos registros, primero, un registro de efectividad que expide zagarpa, en el caso de fungicidas, fungicidas para plantas, y a pesar de que nosotros, se acuerdan, ya habíamos hecho siete ciclos de cultivo en Sinaloa, nunca se nos había ocurrido invitar a un perito de zagarpa, por la simple y sencilla razón de que no sabíamos que se tenía que invitar a un perito de zagarpa para hacer el registro, así de fácil, totalmente ingenuos como investigadores. Entonces, hicimos un octavo ciclo para probarlo y funcionó. Entonces, zagarpa nos otorgó el certificado de efectividad, dice, este polvito de la UNAM, sí funciona para controlar las manchitas de los mangos, ya tenemos un papelito legal. Ahora, ya demostramos que sirve para algo oficialmente, ahora hay que demostrar que no hace daño, y eso hay que demostrarlo ante la Secretaría de Salud, una instancia que se llama la COFEPRIS, la Comisión para la Protección de los Riesgos Sanitarios. Probablemente, alguna vez han oído hablar de la COFEPRIS, cuando en la televisión dice, la COFEPRIS confiscó a tantos medicinas pirata, o tantos medicinas milagro que no tenían registro. Esa es la instancia que vigila, es una instancia del Estado que vigila que los productos que estén en el mercado sean inocuos, o sea, primero que sirvan para algo y después que no hagan daño, que no le hagan daño en este caso al humano, al medio ambiente, etcétera. Entonces, para probar eso, nosotros tuvimos que hacer pruebas de toxicidad del producto, este producto se lo dieron a comer a ratas y a ratones por tres generaciones, y tuvimos que hacer pruebas de sensibilidad cutánea, irritación de ojos, tuvimos que hacer pruebas en peces, etcétera. Para no hacerles el cuento largo, nos tomó cerca de tres años y cerca de 45 mil dólares el lograr que este producto tuviera los dos registros que se requieren para comercializar un producto en México. Esos 45 mil dólares los conseguimos de ese fondo que nos había prometido el doctor del Rigo. Entonces, ese donativo nos permitió, les digo, hacer dos cosas, primero, obtener los registros tres años después y producir una tonelada de producto. Aquella tonelada que nos habían pedido desde hace varios años, finalmente la pudimos, ¿cómo lo hicimos? Rentamos una planta de fermentación, porque obviamente no tenemos el dinero para tener una planta nosotros, pero rentamos una y produjimos una tonelada. Entonces, esa tonelada ya se pudieron hacer, ahora sí, las pruebas de campo, ya no en diez árboles, sino en cien árboles. El día más feliz de nuestra historia como empresa fue el 29 de abril del 2011. Fue cuando COFEPRIS nos entregó el certificado de inocuidad. A partir de ese día, nosotros realmente teníamos un producto y ya estábamos muy cerca de completar el proceso de innovación, pero todavía falta un paso. Fíjense lo curioso, el registro nos los otorgó COFEPRIS el 29 de abril del 2011 y el 30 de abril del 2011, o sea, al otro día, nos llamaron tres empresas que querían distribuir nuestro producto. Ni siquiera tuvimos que buscarlas. ¿Por qué? Porque era un producto que cumplía con toda la reglamentación y que podía comercializarse. Entonces, si uno no tiene esos permisos, no puede comercializar legalmente. Hay muchos productos patito y muchos productos milagro que no cumplen con esa característica y que sin embargo se venden. Y se venden como suplementos. Si ven todos los productos milagro, dicen, es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo toma. Y ya se lavan las manos. Entonces, si a usted le hace daño, pues si usted se quiere envenenar, envenénese. Por eso un medicamento tiene que tener estos controles. Y un medicamento… Este es un medicamento para plantas, vamos a decirlo así. Cumple más o menos los mismos… Claro, los medicamentos, debo decir, los medicamentos para humanos tienen normas todavía más exigentes que la de estas. Un inyectable, por ejemplo, algo que se tiene que inyectar, pues tienen que cumplir normas de calidad muchísimo más altas que las que se tienen. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta por allá, Ros. Aquí una y ahorita vamos con la de allá. Por favor. Adelante. Sí, ¿qué tal? Gracias. 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 La gente, lo que comenta a los tiempos, a la construcción agroecológica, me parece muy interesante, en cualquiera es que está cambiando el campo de la construcción de la construcción agroecológica, a la construcción agroecológica, a la construcción agroecológica… Una última pregunta, aquí en el país, ¿qué porcentaje de agricultores están ya manejando su producto? Y bueno, nada más me queda felicitarlo porque qué empeño que lucha para poderlo sacar adelante. Muchas gracias, doctor. El primero, de la ciencia y el conocimiento. La ciencia, el conocimiento es la forma de entender la naturaleza, cómo funcionan las cosas. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con la insulina, que me queda cerca del corazón porque fue mi tesis de maestría. Entonces, yo trabajé con insulina humana, pero producida en bacterias, no en páncreas de cerdos, como normalmente se hacía antes. De hecho, la insulina se descubrió su función antes de descubrir la molécula. Por ejemplo, el que descubrió la insulina, o más bien dijo que había algo importante, resulta que había perros a los que les estirpaban el páncreas y resulta que estaban en un laboratorio y entonces esos perros estaban experimentando con una enfermedad del páncreas de los perros y resulta que el investigador se dio cuenta que en donde se orinaban los perros a los que les habían estirpado el páncreas, había muchas moscas en la orina, mientras que los otros no, en los que no se les había estirpado el páncreas, en la orina de esos perros no había moscas. Dice, ¿por qué será? Ahora sabemos que eso era porque los perros diabéticos tenían un alto nivel de azúcar en la sangre y cuando orinaban también orinaban glucosa, entonces tenían mucha azúcar en la orina y la azúcar atrae a las moscas, pero nadie sabía por qué. Entonces, fíjense, ahí hicieron un descubrimiento empírico y lo reportaron, algo debe estar pasando y debe estar relacionado con el páncreas, porque a estos les estirpamos el páncreas y a los otros no. Y eso lo relacionaron con los diabéticos, que también los diabéticos tienen altos niveles de glucosa en la sangre y en la orina. Veinte años después se descubrió la molécula de la insulina y se pudo decir exactamente por qué funcionaba, la insulina es una hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, se reportó un experimento empírico, que era conocimiento, pero era conocimiento empírico, y veinte años después se pudo demostrar que esa era una proteína y cómo funcionaba, cómo se le pegaba en las células y cómo regulaba bioquímicamente la concentración de azúcar. Entonces, ese es un ejemplo de ciencia, por ejemplo, entender cómo funciona la naturaleza. La otra pregunta era… La tendencia que sí a los biológicos, los productos biológicos. Es una tendencia generalizada, sobre todo en el primer mundo, en el mundo industrializado. Cada vez hay más restricciones para los productos sintéticos, por la toxicidad que son. O sea, han jugado un papel muy importante en la productividad agrícola, pero también han generado un problema de toxicidad. Y no solamente de toxicidad al humano, sino de toxicidad en el agua, en los mantos acuíferos. Entonces, la tendencia base a ese nivel, afortunadamente para nosotros, porque nosotros nos dedicamos con un biológico. Nosotros no estamos en contra de los químicos para nada, simplemente creo que deben de usarse moderadamente y bajo ciertos esquemas. Y obviamente, cada vez más las empresas están tendiendo a los biológicos, porque son inocuos. Este producto, nosotros demostramos que no le hace ningún daño ni al ser humano, ni a la planta. Al contrario, le hace bien. Entonces, la tendencia va en esa dirección. ¿Hay otra pregunta por allá? Por favor. Bueno, antes que nada, felicitarlo por su paciencia. Y sobre todo para enfrentarse a esa tremenda burocracia mexicana que tenemos aquí, espantosa. Yo creo que para el científico es terrible, terrible eso. Y la otra pregunta sería, ¿cómo confrontó o cómo salió Airoso de las transnacionales? Que también son otra situación que no permite que la ciencia aplicada en México o las innovaciones puedan avanzar, porque las transnacionales son transnacionales y no permiten que los países emergentes logren sacar o competir contra ellos. O sea, ese sería un reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo. Muchas gracias. Fíjese la paradoja, la forma en como resolvimos el problema con las transnacionales es aliándonos con una. Esta empresa, ese es el último paso que les dije que faltaba. O sea, ya teníamos la empresa que estaba dispuesta a comprar el producto, a nuestra empresa tecnológica. Pero uno puede tener el mejor producto del mundo con sus certificados de la Cofepris y de Zagarpa, y ahora cómo lo vendo, ¿no? A lo mejor mi esposa, que es buena vendedora, me ayudaba y vendía ahí en la casa, pero iba a vender unos cuantos kilos o quizás en la caseta de vigilancia del Instituto de Biotecnología ofrecíamos este producto, ¿no? Pero pues cuántos kilos podíamos vender. Vender un producto, la idea es que estuviera a disposición de todos los agricultores de México, ¿no? Nosotros como empresa no podíamos, porque no teníamos ni la capacidad, ni la vocación, ni los recursos, ni el dinero para hacer eso. Entonces, una de las empresas que nos llamó fue FMC, este etiquetita que dice aquí FMC Agroquímica de México. Este es un producto que distribuye en México de forma exclusiva FMC Agroquímica de México, que es una multinacional, es más o menos la cuarta multinacional a nivel mundial. Sin embargo, tenía solamente un producto biológico antes de contactarnos nosotros, y como transnacional está viendo claramente el mercado, que los productos van hacia los biológicos y le interesaba. Entonces, nos hicieron una propuesta de que ellos fueran los distribuidores exclusivos. Los registros nos siguen perteneciendo a nuestra empresa, no le pertenecen a FMC, a la transnacional, le pertenecen a Agro y Biotecnia. Pero fíjense, algo importante que nosotros negociamos en estas tres empresas, dos eran mexicanas y una transnacional, que fue ella. Nosotros queríamos dejar patente que este era un producto mexicano, desarrollado por mexicanos. Entonces, esto lo pueden ver al final si quieren, aquí en la etiqueta dice Producto formulado con tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM y del CIAD Culiacán. Eso está en la etiqueta. Fíjense, una de las empresas, de esas tres que nos hablaron el 30 de abril de 2011, no quería que esto apareciera. Ellos dijeron, nosotros le compramos la tecnología, pero ni su empresa, ni la universidad, ni nadie va a aparecer. No aceptamos. Y esta empresa, que fue una de las razones por las que aceptamos aliarnos con ellos, no solamente aceptó, sino que aceptó gustoso, porque esto le da cierto prestigio. La UNAM tiene bastante prestigio, afortunadamente, y creo que esto le da una idea de que es el talento mexicano puede llegar al mercado y puede resolver problemas concretos de los agricultores. Entonces, ellos no tuvieron ningún inconveniente, al contrario, dijeron, ese es un bono para nosotros, nos da prestigio, el producto les da prestigio. Ese sería el punto y al final, ¿no? Después, o sea, ¿cómo terminamos con la… ahí terminó la innovación, ¿no? Finalmente, nuestra empresa, que produce el producto, se lo mandamos a las bodegas de FMC y ellos lo distribuyen a nivel nacional y nosotros firmamos un convenio de exclusividad con ellos, porque nos convenía y les convenía a ellos. Pero nosotros somos una empresa muy chiquita, somos tres socios y tres empleados, tres empleadas, por cierto, las tres son mujeres, ¿no? Y hicimos un buen arreglo para ambas partes. Y, bueno, tanto ha crecido ya que otros investigadores, doctor, se han sumado para crear finalmente esta asociación civil que se llama Innovación Conciencia. en qué están actualmente, para conocer que también pues hay otros productos, ¿no? Fungifrí es uno de ellos, pero hay otros investigadores también que han aportado también algunos productos. ¿Nos pudiera hablar brevemente de algunos? Sí, cómo no. Y no sé si hubiera alguna otra pregunta al respecto sobre esta etapa de la historia de… Nuestra empresa es una de las 11 empresas que se han creado en el Campus Morelos de la Universidad, de la UNAM, hay 10 empresas además de la nuestra que se han creado ya sea por investigadores, por exalumnos, ¿no? O por asistentes de investigación técnicos académicos, ¿no? Les voy a dar tres ejemplos, ¿no? De estas 10 y traigo un folletito, si quieren ver información con más detalle de las 11 empresas, un pequeño folleto que describe brevemente a estas 11 empresas, pero déjenme darles tres ejemplos muy breves. Hay una empresa de un colega nuestro que desarrolló, así es que como este es un biofungicida, o sea, es para prevenir y ojo, se tiene que usar de forma preventiva, para prevenir la infección de un hongo, ellos desarrollaron un bioinsecticida, especialmente para los mosquitos que transmiten zika, zika, dengue y chikingunya. Ellos desarrollaron, ustedes saben que es un problema de salud grave ahora, estos tres enfermedades y el vector que los transmite es el mismo, ¿no? Es el mismo mosquito, pero el problema que tienen para frenar la epidemia de estas enfermedades transmitidas por mosquitos es que tienen que fubigar con insecticidas, insecticidas químicos que son los disponibles, y esos son muy tóxicos, pues en particular para los niños, y por ejemplo a nivel rural e incluso a nivel rural, pero también urbano, probablemente les sea familiar la pileta, la pileta de agua en el centro de la vecindad, ¿no? Eso es algo muy común y a nivel rural es muy… o sea, la forma de almacenar el agua para tomar, para bañarse, para lavar y demás, es una pileta, pero abierta. Entonces, ustedes saben, los mosquitos ponen los huevos sobre el agua, por eso las campañas contra los mosquitos es quitar todos los charcos y todos los cacharros que puedan hacer charquitos de agua, porque ahí se ponen las larvas, y las larvas se alimentan en la superficie del agua. Entonces, lo que estos colegas hicieron, hay unas bacterias muy parecidas a la bacteria que tiene este cultivo, pero de otra especie, que producen un bioinsecticida, es una toxina que sólo mata a esos insectos, y en este caso es una toxina biológica, aislada de un microorganismo del suelo, que es completamente inocuo para el humano, pero que es tremendamente específica, o sea, solamente mata a los mosquitos de zika, dengue y chikungunya, no mata a otros insectos, no mata a las catarinas, no mata a otros insectos benéficos. El problema con los insecticidas químicos es que matan todos, los buenos y los malos, y ahora cada vez entendemos más la función de los buenos, antes nos parecía eliminemos a los malos y ya, sí, eliminamos a los malos, pero eliminando a los malos, también estamos eliminando a una buena parte de los buenos, y eso puede hacer un desequilibrio muy importante. Entonces, fíjense, aquí la innovación fue, ellos, eso funciona, eso es ciencia, sabían cómo funciona la toxina, le hace hoyos en el intestino de la larva del mosquito, son gusanitos, y lo que hicieron es formularlo en unas perlitas que flotan, entonces en esas perlitas se pone un atractor de la larva, un alimento que lo atrae y que lo come como alimento, entonces al comerse el atractor se come la toxina también y se muere, y es completamente inocua para los niños, para todos, no pasa nada, y se puede hacer 10 cambios de agua sin necesidad de que pierda su efectividad, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, de un ex alumno nuestro de maestría y de doctorado, se le ocurrió, bueno, en su proyecto de maestría estaba estudiando los compuestos que hacen que los chiles piquen, esos compuestos se llaman capsaicinas, y los chiles más picosos cuestan más que los chiles menos picosos, entonces si uno quiere hacer una salsa de un chile muy picoso, pues le tiene que poner chile piquín o alguno de estos, y por kilo el chile piquín cuesta mucho más que el chile serrano, por ejemplo, que pica menos, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si hacemos, cómo le hacemos, si queremos desarrollar productos a base de capsaicinas, pero que no sean tan costosos? Él descubrió un procedimiento biotecnológico, de manera que si aísla la capsaicina barata, le hace una modificación química y la convierte en una capsaicina cara, muy picosa, y está desarrollando usos no para alimentación, sino por ejemplo para recubrir cables de luz, porque los roedores es un problema tremendo en los edificios, los roedores roen el plástico, y causan muy frecuentemente cortocircuitos, entonces la alternativa es ponerle un cebo con un raticida, pero ese es muy tóxico, porque es tan tóxico que se puede morir un niño si se lo come, entonces aquí lo que desarrolló es un repelente de roedores, estas capsaicinas muy picosas, que desarrolló él, pero baratas, se las ponen en el recubrimiento a los cables, y cuando la rata trata de morder, le muerde y se da una enchilada de aquellas y se va, entonces es un repelente, y por ejemplo se está usando lo mismo para evitar incrustaciones en los barcos, en los barcos, en las quillas de los barcos, normalmente todos los crustáceos se van instalando ahí, es un problema, porque los barcos se pueden llenar de conchitas, y eso les causa muchos problemas, se oxida el acero, causa más fricción, etcétera, entonces lo que hace es, la pintura del barco le pone esta capsaicina, y los crustáceos se enchilan y se van, y ya no se pegan, para darles una idea de algunas de las empresas, entonces este es un estudiante de maestría, que fíjense, es interesante esta historia, está descrita por cierto, en el instituto tenemos esta revista que se llama Biotecnología en Movimiento, les traje unos flyercitos donde la pueden… es una revista electrónica, en donde cuenta la historia esta de las capsaicinas, y lo curioso de él es que lo descubrió por accidente, por serendipia en el laboratorio, estaba él haciendo su maestría, estaba haciendo estas reacciones químicas, y por error se llevó la mano a los ojos, y se dio una irritación de ojos impresionante, que lo tuvieron que llevar al médico, bueno, resulta que después, gracias a eso descubrió, que había desarrollado, había descubierto un método para hacer unas capsaicinas muy picosas, sin necesidad de extraerlas del chile de árbol, o el chile habanero, o demás de los muy picosos, ahí les puedo contar otras ocho historias de esas, de otras empresas que hay, pero lo pueden ver en el… En algunos de los 30. Adelante hay otra pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Tarcicio López Hurtado, y voy a ver la otra contraparte, porque siempre las bacterias, y si atacan al hongo, como dices, generan resistencia, y tienen un tiempo para crear esta resistencia, y este producto también debe de tener esa tendencia, adelantarse al futuro, para que sea vigente, ¿hay algo en eso? Qué bueno que me haces esa pregunta, se la agradezco, porque esa es otra de las ventajas que se me olvidó comentar. Normalmente los fungicidas sintéticos, los fungicidas químicos, los microbios desarrollan resistencia muy fácil, sobre todo después de que sea aplicado, nada más para que se den una idea, nosotros hicimos pruebas en la Costa Chica de Guerrero, cerca de Tecpan de Galeana, fuimos un año, y aplicaban una dosis de un fungicida químico, que se llama Venomilo, esa es la fórmula química, digamos, que por cierto está prohibido en Estados Unidos, y nosotros lo seguimos usando, porque es muy tóxico, y fumigaban una vez, el periodo de mango dura seis meses, normalmente, y hacían una fumigación y controlaban la enfermedad, regresamos tres años después, hacían cinco fumigaciones y no controlaban la enfermedad, o sea, el hongo había desarrollado resistencia a ese producto. Una de las ventajas que tiene este producto, es que no es, para contestarlo, cuando le decimos a los agricultores, fungifrí, este producto, no es un biofungicida, son trillones de fabriquitas de biofungicidas, porque cada bacteria, es una fábrica de biofungicidas, y hemos detectado, es la ciencia que hemos hecho, por ejemplo, cuando producimos esta bacteria, hemos detectado más de 40 diferentes compuestos, que ejercen acción fungicida, entonces la probabilidad de que un hongo desarrolle resistencia para 40 diferentes compuestos, que tienen diferentes mecanismos de acción, es prácticamente cero, o muy baja, entonces esta es una ventaja, que prácticamente no hay riesgo de, o el riesgo, vamos a decir, en ciencia no se puede decir no hay riesgo, el riesgo es muy bajo, de que desarrollen resistencia por esta razón, porque los mecanismos atacan por diferentes lados, hay compuestos, por ejemplo, que inhiben la germinación de la espora del hongo, hay otros compuestos que matan al hongo cuando ya germinó, hay otros compuestos que les impiden que el hongo se establezca sobre la superficie, en fin, realmente es una bacteria maravillosa. Es como un cóctel. Es un cóctel, Exactamente, es un cóctel. Muy bien. Bueno, es una fabricita de cócteles, vamos a decirlo de esa manera, para decirlo estrictamente hablando. Allá hay otra pregunta, Adela. Por supuesto, por supuesto, sí. Porque la cocina es. Sí, prácticamente es, y además lo aislamos de la misma naturaleza, lo aislamos del, o sea, lo único que nosotros hicimos fue simplemente seleccionar entre miles, aquel que era el mejor, cultivarlo, ponerlo en una forma que fuera estable y después aumentar la dosis. De alguna manera, estamos imitando a la naturaleza y simplemente estamos perturbando el equilibrio entre los buenos y los malos por un tiempo corto, pero ese tiempo corto en donde los buenos son mayoría, le permiten eliminar a los malos, sin riesgo para el ambiente ni para el ser humano. Pues ya estamos casi cerrando la charla de esta tarde y doctor, bueno, para finalizar, qué diagnóstico nos haría de la innovación en México, porque ya hemos escuchado que bueno, es un esfuerzo, es paciencia, es tolerancia, la frustración y es también abrir puertas, para finalmente llegar y que no es un proceso rápido, porque la ciencia tampoco lo es, siempre está en crecimiento, igual la innovación tiene sus procesos y pues al final los productos, como dice, con base científica, porque habrá algunos que circulan sin ninguna prueba, pero los productos con base científica, pues deben de cumplir ciertos aspectos. ¿Cómo está México en ese sentido? ¿Cómo lo percibe usted actualmente? Porque se ha hablado mucho incluso a nivel gobierno, de la importancia de que las empresas inviertan en investigación, trabajen en conjunto con los académicos, con las universidades, para impulsar pues este tipo de proyectos. Bueno, lo primero que debo decir es que las empresas, digamos, que valoran la tecnología, son muy pocas e invierten muy poco en México, y casi siempre cofinanciado por el gobierno. Para darles una idea, en México el 80% de los recursos de investigación los aporta el Estado, y el 20% más o menos las empresas, entre ellas nosotros, que ya no les dije aprovecho, estamos ya desarrollando los productos que vamos, nuevos productos que vamos a lanzar al mercado probablemente dentro de un año, eso ya lo estamos haciendo en la empresa, este es el primero, y este producto le compramos la tecnología a la UNAM, las próximas tecnologías van a ser de la empresa, ya no se las tenemos que comprar, las vamos a poder vender incluso. Bueno, pero regresando a esto, para darles una idea, en Israel, una economía que es seis veces más chica que la nuestra, pero siete veces más grande per cápita, porque son mucho menos los, todos los israelitas caben en el Estado de Chihuahua, y sin embargo, producen siete veces más por individuo que nosotros. Ahí, por ejemplo, cerca del 90% de la inversión es de empresas, y solamente el 10% es del Estado. Hubo una época en que era al revés, como aquí, pero actualmente, donde es más dinámico el sector, es el industrial. Eso en México todavía no sucede. Y el punto central es que yo creo que las empresas de base tecnológica, de alto impacto, no quiero decir que no existan, hay, pero son muy pocas, hay que crearlas, porque estas empresas son las que han demostrado que pueden crear empleos de alta calidad y de alta remuneración. Se ha mencionado mucho que este ha sido el sexenio del empleo, y es cierto, o sea, se han creado muchísimos empleos, el problema es que son empleos de uno o dos salarios mínimos, eso no va a sacar de la pobreza a este país. Tenemos que aspirar a generar empleos, pero de mayor remuneración, más especializados, y eso la única forma de hacerlo es con ciencia y tecnología. Participo en el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República en una iniciativa, porque una limitación que tenían los investigadores es que había conflicto de interés, de hecho yo lo viví, o sea, no se podía ser investigador y empresario a la vez, porque iba en contra de la legislación. Afortunadamente la legislación cambió para permitir esto como se ha permitido en prácticamente todos los países, incluyendo Estados Unidos, cuando la ley cambió en Estados Unidos la innovación se disparó. Y ahí tengo algunos escritos que hablan con más detalle, ya no hay tiempo para contárselos, pero brevemente les digo, ahora un investigador puede ser empresario y no comete conflicto de interés, entonces eso hará que nuevos investigadores se animen a hacer empresas como la que yo me animé y que me tomó 12 años esperando, de hecho nosotros publicamos un articulito en donde platicamos toda esta historia, un poco con la idea primero de compartir con otros investigadores de que esto es posible primero, porque hay gente que decía que era imposible. El solo hecho de haber… y uno de los retos que tuvimos es casi de honor, demostrar que era posible. Después, demostrar que era negocio es otra cosa, pero demostrar que era posible. Y sí, bueno, aquí está. Y segundo, que ya no hay esa limitación y que pueden… el problema es que este cambio en la ley es muy poco conocido por los investigadores mismos. Entonces, pues han estado, digamos, bajo esa ley durante muchos años, la ley cambió en el 2015 apenas, entonces nosotros esperamos y lanzamos una iniciativa que está descrita ahí, en el sentido de animar a otros investigadores y sobre todo estudiantes de posgrado, los más jóvenes, yo soy un emprendedor senior, digamos, ya soy de la tercera edad, ya tengo credencial del INAPAM, pero, digamos, soy un emprendedor medio tardío, estamos promoviendo y el club de empresas, este que se llama Innovación Conciencia, por eso se llama La Plática, sí, una de las cosas que tenemos, organizamos un curso de emprendimiento para los estudiantes y ya lo hemos dado tres años y deben decir, de esos tres años, los estudiantes, su calificación final es el plan de negocios de su empresa, entonces ya se han generado cerca de 17 embriones de empresas creados por estudiantes y al menos tres de ellas sobreviven y están vendiendo ya productos, los otros están esperando casarse, terminar su posgrado, etcétera, etcétera, para establecerse, pero, y lo vamos a seguir dando porque creemos que esto tiene un potencial y sobre todo, para demostrarles a los estudiantes que hay otros caminos de empleo que no sean, no, es lo que decía, mi profesor me educó para ser investigador, era un investigador que educó a su alumno para ser investigador y ese investigador va a educar a su alumno para ser investigador, eso está bien, necesitamos más científicos de los que tenemos en México, yo digo, debemos multiplicar por cuatro los científicos que tenemos en México, en México hay 25 mil científicos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, deberíamos ser 100 mil, ¿sí? Pero, y por lo tanto, es paradójico que los estudiantes de maestría y de doctorado, nosotros generamos 50 estudiantes de posgrado al año, ¿y dónde van a conseguir trabajo? Ya no van a conseguir en las instituciones convencionales, la UNAM hace 10 años que no abre una plaza nueva, por ejemplo, y muchas otras, entonces, que los estudiantes también tengan otras opciones laborales de autoempleo o que aprovechen lo que saben y la especialidad que se generaron para poder ver otras alternativas, eso no quiere decir que se cancela la de la investigación básica en instituciones, esa hay que promoverla y hay que seguirla promoviendo, pero no es el único camino, hay caminos alternos y tenemos que ajustarnos, nuestros estudiantes, nosotros lo vemos, tristemente, no están consiguiendo los empleos que se merecen, están consiguiendo empleos, son subvaluados para lo que estudiaron, o sea, como dicen, no se necesita un doctorado para ser chofer de Uber, por supuesto que un chofer de Uber con doctorado es mucho más interesante de platicar que uno que no tenga doctorado, ¿verdad? pero no se necesita un doctorado para ser chofer de Uber, hubiera estudiado otra cosa, en fin, entonces hacemos estos esfuerzos para extender esto que hemos hecho nosotros, no solamente nuestras empresas, sino nos formamos como un club de empresas que era una especie de terapia grupal, pues a unos les va bien, a otros les va mal, y ahí nos contamos una especie de alcohólicos anónimos, emprendedores anónimos, cuando nos podíamos contar en confianza, para afuera todo lo que va bien y los éxitos está muy bonito, pero para adentro todo lo que nos ha salido mal, que debo decir, ha sido muchísimo más que lo que nos ha salido bien, pero hay que cometer muchos errores para lograr un éxito. Ahí creo había una pregunta antes de… ¿Por aquí? Adelante. A ver si… Pues primero que nada, muchas felicidades, buenas tardes, nosotros, bueno, mi amigo Ricardo y yo venimos a la biblioteca pues nada más a consultar, sin embargo, nos encontramos con su plática y pues en primera instancia se nos hizo muy interesante, ambos estamos en la universidad, él ya va a terminar, a ver si no me dice algo, pero nosotros somos del poli… ¿Del poli, no? Sí, nosotros somos del politécnico. Hemos tenido estudiantes en nuestro curso del politécnico y del CIMESTAF. Justo eso que íbamos a preguntar, ¿no? Es muy interesante esta parte, en la escuela se nos enseña cómo se hacen las cosas, qué puedes hacer, cómo puedes innovar, pero jamás se nos dice cómo podemos aterrizar eso, esas ideas y era lo que ahorita estaba platicando con mi amigo Ricardo, o sea, cómo en la escuela nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, que nosotros tenemos que investigar, que tenemos que ir a varios lados para consultar, pero se me hizo muy interesante que siendo un profesor tuvo que tener… o hubo muchas cosas que no conocía y que tuvo que aprender por su cuenta. Me interesa mucho acerca de este tipo de cursos, exacto, que está ofreciendo, si son exclusivos para eso o cómo es la divulgación, cómo podríamos nosotros entrar, porque es muy interesante. El curso del próximo año, déjame decirte, la única rivalidad entre la UNAM y el Poli es el del fútbol americano, ahí sí, ahí sí no podemos, ahí sí no podemos, nos tenemos que ir en sillas diferentes, pero fuera de eso, olvídate, esta plática al cabo, me invitaron a darle en UPIBI y en el CINVESTAB aquí en Zacatenco, en fin, tenemos muchos colegas del Poli, hemos tenido estudiantes, el curso es abierto, es un curso del posgrado en ciencias bioquímicas de la UNAM, pero eso no… de hecho, déjame decirte que el primer año que abrimos el curso, obviamente para abrir el curso al menos tiene que haber un estudiante, ¿no? Para abrir legalmente el curso, bueno, el primer año tuvimos un estudiante, inscrito, pero lo más interesante no fue el estudiante que se inscribió, sino los diez que querían ser oyentes que estaban dispuestos a llevar el curso a pesar de que no lo necesitaban para sus… ya habían terminado sus créditos, le dije, nos interesa todavía más porque lo están tomando por verdadero interés, no porque ya no necesitaban los créditos, pero eso sí les dijimos, aquí no hay oyentes, todo el que entra se le considera alumno regular y tiene que cumplir sí, porque si no se inscriben y a las tres semanas se van, ese no era el caso, no, fue maravilloso, de hecho fueron los que mejores proyectos hicieron dentro del curso y muchas veces surgen alianzas entre las empresas de los propios estudiantes, ¿no? Y tienen una página, doctor, ¿no? Sí, tenemos una página de lo pueden buscar innovación con ciencia y lo encuentran y de todos modos traigo folletos de estos que lo pueden ver y también traigo unos folletitos con la información básica del fungifree, si quieren saber más detalles y si tienen algún problema con un manguito que tengan en su casa, les puede servir. Sí, innovaciónconciencia.org me parece que es la liga y pues les agradecemos mucho su presencia, le agradecemos al doctor Galindo el haber, el habernos visitado aquí en la biblioteca, vas con celos a compartir, pues como les decíamos, estas historias, estos casos de éxito y sobre todo a nosotros nos interesa mucho que se conozcan las historias donde la ciencia empieza por preguntarse el porqué de algo, ¿no? Que esa es la clave y aquí con personas como él que han tenido, bueno, esa mente de emprendedores, ¿no? que están haciendo falta para el país. Muchas gracias y pues nos vemos en 15 días con otro café con ciencia en donde estaremos hablando de geoparques mexicanos. Muchas gracias y les pido pues un aplauso para nuestro invitado, Constancia.